Amigos, salieron dos recién en una partida de tablas tremendas. Mirá que vino el cubano. Lomo plateado sin vergoguilla. Muchísimos fans ha conseguido en estos últimos tiempos. Linterna verde afuera. El aviador. Le damos apoyo. Lomo con el vampiro. El vampiro. Tenemos la máscara. Tenemos albao con la remera. La que ha conseguido para los fans. Una partida va a ser esta. Saludos para Larry, para las hermanas, para Garcilaso. Que machia me haga. Trínsico la Patagonia. Saludos para Raúl Ochoa. Raúl Ochoa. Saludos para Ramífero de los Cárpatos. Ese caballo te va a dar problema el caballo de la muerte. Bajar, bajar, muerte. Sí, muerte. ¿Cómo dice Cuba? Bajanda. Bajanda, bajanda. Cuba tiene unos dichos raros. Ojo Cuba. Ya que te entregan, eh. Ya que el mate lo iba a ser difícil. Te defendiste. Sabes que el monstruo es muy ladino. Para que no se me vaya. Voy a buscarlo ahora. Sí, sí. Anda a buscarlo, pero rápido. Voy a buscarlo, pero ya. Sí, sí. Ya tenés que ir. Él no se me va a ir allí. Él no me va a ir. Conversá con Cuba. Te lo juro que tú no te lo vas a ir allí. Eso te lo prometo yo. Ahora sí. Cuba con tapabocas. Se le entiende menos que a los asirios. Vamos. 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 ¿Entras al andén o no vas a entrar al andén? Al andén. Al andén. Ahora lo que voy a hacer. Y dos por uno y tres por dos. Dos por uno y tres por dos. Eso es musical. Dos y seis. Mirás que es la... Siempre hay un lance. Ah, bueno. Eso es la hombría que queríamos ver. Vale. Pero... Sacó el rey al ruedo, a la pelea. Que meta lo que meta. ¿Qué es ese cubano que queríamos ver? Pollo Mon. Porra. Ah, no lo voy a hacer. Ahí. Y esa la vio. ¿Y a dónde vamos con mamá? Bueno, tenés una que es horrible. Vio que hay una jugada rara ahí atrás. Tenés una que... Vio una jugada. Si no jugás esa... Vio una jugada dama por peón parte. La vio, la vio, la vio. Viendo Cuba entonces. Viendo la situación. ¿Qué hacemos? ¿Salvamos el rey o salvamos la dama? ¿Cerró el portón o no? Ah, el avión, el avión, el avión. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿De qué vas a vivir? Bien. ¿De qué vas a vivir? Y yo qué sé. El monstruo vive la que hace la pesca. Igual no tiene ningún problema. Te quiero preguntar yo. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Alguno? ¿De qué vas a vivir, monstruo? Es muy raro esto. ¿Te hace daño el alpines? ¿Te hace daño? ¿Comelo? ¿Comelo, comelo? Es difícil, sí. Pero hay que pensar. ¿Y eso para qué? ¿Dónde voy aquí? Ah, ahí va. Más ahí, ¿no? Sí. Donde las aguas son más alobres. Porque las aguas son más alobres. Donde se sientan los ricos, donde se sientan los pobres. No aguantó el monstruo eso. Vamos. Vamos, papá. ¿Y eso? Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Se viene la suya eléctrica. Vamos. Vamos a la torre. ¿Venga para acá? Ponete, ponete. ¿Vas a ver si el pedal está ahí? Todo es con un golpe. Sí, sí, sí. Esto es el juego del golpetón. Ahora te voy a entrar por acá. Ah, ojo. No, entonces no. Ojo. Entonces no quiere nada. Ojo. ¡Ja, pin, pum, pa! Ojo, Cuba. El famoso pin, pum, pa. Si no hay aquí una jugada, déjame cambiarle aquí las dos piezas. Cuba no ve nada. Decidamente, y esa la vio. No me interesa si yo la vio. Y esa es la que tengo que ver. Venga, pa' acá. No me interesa. No es lo que te quieren hacer. Pero vos vas viendo eso. Yo comiendo. Pieza. Pieza. No me interesa. Sí, sí. Ya sabemos que no te interesa. Ah, mira. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Se nos va a Cuba. Dijo que no le interesaba y así le fue. Directo al chico. Se nos fue a directo. Volvió a la paternidad. Ganó el monstruo acá. Volvió a la paternidad. Volvió a la paternidad. Bueno, esto fue tremendo. Cuba, hijo mío. El aviador. Ahora sí. Ha hecho grandes partidas hoy. Viene jugando cada vez más rápido. Ganadas perdidas las pierde todas. Vamos a ver qué pasa acá. Adelante, señor. Ay, el bus 380. No hace frío. No se queja para nada la tribuna hoy. Salvo esa pelea que hubo entre dos de la tribuna. Que armaron un lío entre ellos y los ponen los dos. Se fueron de la mano para la rampa. Está asustado. Se fueron de la mano para la rampa los dos, Linterna. Yo no sé qué. Fue asustado el veterano. Linterna está callado hoy, eh. Reclamó que Lomo Plateado se alejara. Cararon mal. De verdad. No sé que eran amigos como el que te vos. Sí, no, no. Se autoclava a Geraldi. Pero qué juega rara. Está haciendo arbusto, le dijo el otro día. Me está haciendo arbusto, no es eso. Es un ajedrez. Está haciendo arbusto, digo. ¿Cómo? ¿Qué? Me dijo, bufarra. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? No lo entendés. Se va, yo lo entiendo. ¿Qué, cómo, bufarra? No. ¿Qué opinamos sobre sobre la frontera? ¿Sobre qué? ¿Qué te pregunté? ¿Sabes que esto me está dando? Para mí puede haber un presidente. ¿Podría ser un presidente? Gran partida, amigo, fue esta. Le mandamos saludos a Larry. Geraldi Anduvo por Dubái, por Abu Dhabi. Ah. El aviador. Un cliente, 21 elecciones para el cielo activo. Saludos para el califa, el sultán, el imán y el vizir. Escolder. El alfin escondido, el viejo y querido. Gran partida ha sido. Bien, bien, bien. Ojo, ojilla, hojaldre. Ojo, 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 aviador. Inteligencia artificial para manejar autos. Ya, ya está. Ahí va. A la presidencia después. Primero tiene que ser presidencia. De eso no podemos ir. No, no podés ir. Ese lance ya no camina. Porque ahí sí. No camina. No, no camina. Por ahora no camina. Políticos que no sirven para nada. ¿Molesta el afil blanco o no? No se puede corromper. Bueno, pero hay que, no sé, me ve que así. Parece que no. Los experimentos. ¿Molesta o no molesta? ¿Permina cómo quedó el experimento que hicieron primero con el presidente? Salió Betusto desde ese primer experimento. ¿Ya? Segundo el monstruo salió. Se vino arriba. Son grandes personales. Pero para otra cosa no hay que ser presidencia. Un peón. Escuchamos una cosa. ¿Por qué no primero un presidente y después va a dejar un auto? Porque es presidencia más importante. Evidentemente, el presidente no va a ser un plan. ¿Qué era el concepto el de la ley? Sí. ¿Viste? Ah, no, yo estaba viendo la vieja cosa. ¿Vos estás viendo visiones? Sí, viendo visiones. Ya le vas a ir dando cada vez más responsabilidad. Habiendo visiones en el chichero. ¿Viste que en mí lo vas a ir hace poco? ¿Hace poco? Ah, la mujer esta que era un robot. Una jugada un tanto rara. ¿Quién hizo la mejor deliberación? Acá hay que abrir, ¿eh? Sí, alguien va a tener que abrir porque esto... Mirá que se piratean, ¿eh? ¿De qué señor? Sobre todo, ¿cómo curar la samorrobia? ¿Cuál es el mejor caso para la samorrobia? ¿Cuál es la malva? La malva porque la abuela la usaba. Mirá a Linterna hablando de la samorrobia. Es un tipo de la psiquiatría. ¿De Sofía? Sí. Eso se va. O sea, ¿sabía los trucos de la sabía? ¿De el abuelo y de mi sabía? Ojo, ojo, ojo al láser. Al láser no, ya no se iba a todo lo tener. No, tenés que usar el medicamento. ¿Hacete un hueco? Yo qué sé, hemorroides 500 cortes. No, le dijo malva. Porque le hicieron una pregunta con trampa, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Como diciendo, a ver si se descoloca. Le dijo loco. ¿Qué feo está esto? Esto se puede curar como lo curaba la abuela, con malva. Fue muy maliciosa la pregunta de Guillermo Aguirre. ¿Viste? Tratá de resistir, ¿eh? No, yo lo ando, pero no es como mira, sí. Bueno, el moto tiene tres piezas por... Hay escape, hay escape. Por ahora, por ahora hay escape. No está mal, este, aviadores. Bueno, tablas. Tablas. Eso se fue. Estaban satisfechos. Siga, siga. ¿Y salí de ahí? ¿Por qué? ¿Vos viste los lances que tiran, no? Todas las garantías, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá. Se lo fue el aviador. Otra gran partida. No es que hay algo sonoro. No, no hay. Se puede configurar eso. Ah, porque... Que haya o que no haya. Acá no tienen sin eso. Bueno, bien, ¿no? Sí, bien, bien. Pero el tiempo me olvidó. El reloj.